¿Cómo se ha despertado la curiosidad y la preocupación de muchos actores por entender las recomendaciones? El gran desafío de este momento es lograr que todos los actores sientan que el proceso comenzó pero que falta mucho. Y esos siguientes pasos tienen que ser con la participación de todos los actores.